El villano es el personaje más importante en una historia, porque sin él no hay historia, no hay aventura, no hay sentimiento épico, no hay argumento, no hay ni siquiera razón de ser, sin un villano no puede haber ni siquiera un gran protagonista, sin un villano no vale la pena siquiera contar la historia. Gracias por ver el video.